Mi nombre es Adolfo Agopian, de la AFM de la UBA, del programa Expreso Rojas, y saludo a la infancia clandestina. Realmente parece una película muy interesante, no solo por el tema que toca, sino por la sensibilidad con que maneja algunas escenas, de lo más emotivas que se ha visto en el cine argentino de los últimos tiempos en Lula. Muy buena la dirección de actores, hay muchas escenas muy claves que van a quedar en la memoria de todos los espectadores.